Muy buenas tardes, los saluda Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública. Me dirijo a ustedes porque en los últimos días ha habido una polémica, desde mi punto de vista, falsa, sobre la ley estatal de Puebla. Lo que se dice, fundamentalmente, es que un párrafo en donde se afirma que las escuelas públicas y las privadas y su infraestructura serán parte del sistema educativo estatal es algo que, en primer lugar, no tiene ningún problema, porque si uno ve, las escuelas privadas y las públicas son parte del sistema educativo. No podemos decir que no sean parte del sistema educativo. Cuando hablamos del número de salones que tiene la entidad, pues es el número de salones que suman la educación pública y la privada. El esfuerzo de la educación privada es muy importante en México y ni modo que lo dejáramos fuera. Pero un segundo argumento muy poderoso es que esto ya existía en la ley anterior. En 2014, siendo gobernador Rafael Moreno Valle, se introdujo esta idea a la ley estatal. Pero esto no vino de Puebla, esto vino del gobierno federal, porque desde 1993, o sea, imagínense, décadas, existe ya esta idea de lo que es un sistema educativo nacional en donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema. Lo mismo pasa en salud. En la ley general de salud, en su artículo quinto, dicen, es parte del sistema nacional de salud las personas físicas y morales que están dentro del sector salud. Entonces, no veamos un problema donde no lo hay. Y lo más importante, dediquemos nuestra energía, sobre todo durante la pandemia, a que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo. Creo que es lo principal. Y muy pronto vamos a dar a conocer el nuevo calendario escolar y las fechas para poder hacer exámenes de admisión a los diferentes grados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.